Fico, levántese porque este escenario se va a lucir. Tengo entendido que haces diferentes voces, Fico. Sí, bueno, en esta canción lo que quiero hacer es dedicar a Cochabamba, la tierra que me ha dado la oportunidad de ser artista, la tierra que merece todo mi cariño. ¿Y que te vio nacer? Sí, sí, soy Cochabamba. Sí, ya me estaba asustando. ¿No has sentido mi olor a chicha? Un poquito, un poquito. ¡Invitá, invitá! ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer 15 voces en una canción. Y la canción está dedicada a mi tierra querida, Cochabamba. A mi yacta querida. Señoras y señores, ¿está listo? Listo. Vamos a hacer lo siguiente, el artista se proyecta y usted va haciendo las voces. Así vamos a ver al artista que estoy interpretando ahí al fondo. 15, ¿estás seguro? 15, 15. Hay unos dos repetidos, pero descontando esos dos repetidos son 15 cantantes. Son 15 igual. Señoras y señores, qué honor. Y a ver si tú vas diciendo el cantante que te conoce. A ver, voy reconociendo y te los digo. Miren el talento boliviano, nacido en Cochabamba, con olor a chicha, ama su tierra. Lleva 30 años de talento puro. Fico Show doblando voces de artistas nacionales e internacionales. ¡Vamos! Ahí está, para mi tierra querida, Cochabamba. ¡Oh, Cochabamba querida! A ver en la casa con la palma y acá también. ¡Eso! Me parece a pieza, señores. El primero dice. ¡Oh, Cochabamba querida! Si el duelo es mágico y caldo, te doy entera. Vivirás mi vida en este mímico y caldo. Hermosa tierra, no hay una. De ver, no ir igual a la fe. Tienen tus noches de luna. Únen contigo, amor a ti. Y si de nuevo algún día me alejo de Dios tu nariz. No te olvides, tierra mía, este dulce tajaje. Y si de nuevo algún día me alejo de Dios tu nariz. No te olvides, tierra mía, quiero por Dios, de este dulce tajaje. El río Rocha Turbión, pinta tu hermoso verdor. Pueblo que eres de Bolivia, su dicha y su corazón. El río Rocha Turbión, pinta tu hermoso verdor. Pueblo que eres de Bolivia, su dicha y su corazón. Arriba la alegría, señores. Así me gusta. Y que viva el carácter, que viva la paz y toda mi Bolivia hermosa. Y dice. Y si de nuevo, de nuevo algún día me alejo de Dios tu nariz. No te olvides de Ramián, de Ramián, de Ramián, el River Rocha Turbión, pinta tu hermoso verdor. Pueblo que eres de Bolivia, su dicha y su corazón. Pueblo que eres de Bolivia, su dicha y su chicharrón. ¡Pausa, señores! ¡Ven a Ramián Show! ¡Ya venimos!